Semana Santa, momento para reflexionar el ejemplo de Jesús, mejorar y elevar la calidad de vida en este planeta. Semana Santa es para reconocer a Dios en nuestro interior, días ideales para recordar las enseñanzas de este sublime maestro del amor y la compasión, comparándolas con nuestro diario vivir, así para estar en armonía con nosotros mismos enalteciendo los valores humanos en nuestra sociedad. La Semana Santa, tiempo de reflexión, recogimiento, análisis y retiro espiritual. Según la fe cristiana, los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad son el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Entre Jerez, contigo en la Semana Mayor.